buenos días buenas tardes buenas noches mi gente linda pues allí donde usted pues ya nos está viendo agradecerle a dios por este hermoso día pues que él nos ha regalado aquí ustedes verán pues todo lo que es bueno aquí vengo una cierta gumazón verdad pues porque por allí mi esposa está cocinando no sé que está cocinando pero si tengo curiosidad de querer de saberlo verdad de saber y pues creo que ustedes también quisieran saber qué es lo que ya está cocinando pues así es amigos aquí estamos siempre saludándolos allí a todos los amigos suscriptores que nos ven los amigos que nos escriben también bendiciones pues de parte de aquí su amigo el mexicano pues allí saludos también a los mexicanos pues ellos son más personas también muy respetables son personas también buenas de buen corazón le gusta pues allí de hacer amistad con toda la gente y eso pues es algo muy importante en en ellos también y hablando de mexicanos pues ahora está ahora está nuevamente pues un saludo a mis amigos mariana y crecencio pues quiero decirle que para nosotros ha sido una gran alegría volver a a tener contacto con ellos porque lo habíamos perdido como dijimos la vez pasada pero ahora estamos muy contentos de de tener nuevamente contacto con ellos exactamente y ahí nosotros pues como dice mi esposa nos sentíamos tristes la verdad y preocupados pues porque habíamos perdido la comunicación verdad nosotros pues ahí desconocíamos los motivos pero si ya logramos pues nuevamente conectarlos allí gracias a dios y a ellos pues estamos allí ya en contacto decirles pues que también nosotros les agradecemos les tenemos siempre aprecio porque han sido personas que pues hayan estado siempre viendo los vídeos y saludándonos también y bueno nosotros aquí también somos personas que nos sentimos contentos el saber que las personas de por ahí de esos lugares lejanos nos nos saludan también y reconociendo que bueno es algo muy lindo pues también para cada uno de nosotros aquí en este humilde bueno hogar nosotros pues nos apreciamos mucho hay amigos que nos mandan un mensaje para decirnos buenos días saludarnos pues nosotros sentimos mucho aprecio por esas personas porque a pesar a pesar de la distancia están pendientes pendientes de preguntarnos cómo estamos y nosotros también nos pues nos preocupamos pues por preguntarles a ellos cómo están cómo se encuentran exactamente aquí pues Roxanita como muchos de ustedes ya la conocen me voy porque se me va a caer el atol y atolé pues ay señor como dice la Laurita bueno bueno amigos pues como ya pueden bueno ya escucharon allí verdad yo quería darles la sorpresita era sorpresa pero ya mi esposa por ahí se le chispoteó como dice el chavo el chapulín colorado creo yo este pues vamos a ver vamos a terminar de llegar aquí pues como ustedes pueden ver aquí es una cocinita que yo con mucho esfuerzo y mucho pues con mucho cariño le he construido aquí a mi esposa me dice ella no importa me dice que tan bonito que tan cara sea la bueno el trabajo lo importante me dice que usted me lo hace con mucho cariño y le digo yo pues en realidad tiene toda la razón yo soy así como soy un poco bullicioso y a la vez pues allí por cualquier bromita estamos riéndonos pero eso es bueno amigos porque fíjense que hay que llevar siempre aquella alegría por dentro de que ser siempre positivos pensar en el más allá porque bueno nosotros sabemos de que es lo mejor verdad y siempre que voy a crear algunos data es algo para poder hacer la esperanza no la tristeza para poder entre ti y eso para seguir perdido es algo así así que han sido fuísima son tan sempre y cuando pues tengamos paciencia así es amigos suscriptores Bendiciones Que Diosito me los cuida y me los proteja Donde quiera que ustedes se encuentran Quiero dar mi número de teléfono Por si hay algún amigo, alguna amiga Que me quiera saludar Quiero dar mi número de teléfono Wow Roxanita Me estoy poniendo celoso No son bromas, son bromas No me caen, no me caen Ajajai Pero bien a tiempo Como siempre va las Digamos las personas Las personas de hogar Todas las que cocinan Bueno ya sea Lo que cocinen Les saben digamos El temperamento al juego Y por allí pues ellas siempre están pendientes Incluso pues uno de hombres A veces están bien, bueno Aunque a mi una vez pues quiero comentarles Allí me dijo ella cuézame este chocolate Me dijo porque yo ahorita no tengo tiempo No puedo, luego le dije yo Está bien, se lo cuézco, le dije yo Pero como yo esperaba que el chocolate Hervía normal como el café va Y pues me llevé la sorpresa Que no, pues el chocolate Se me tumbó rapidito Y yo no hallaba que hacer allí Se me derramó un poco Ahí en la cocinita Pero bien amigos Eso creo que A muchos nos ha pasado Creo yo Por eso también hasta uno de mujeres Le ha pasado también Pero si Las mujeres tienen más ese Como dicen Ese talento De pues De saber cocinar Y como les digo Saberle más el temperamento Ahí al juego Así es que Roxanita pues ahí Dice que quiere Dice Pues por allí Ahora conocer el número de teléfono Pues Les comento Ella ya tiene esposo No, si no es que No es para que No es para que me salga un novio No, yo sé Yo son bromas Son bromas Es por si Algún amigo Alguna amiga Pues Me quiere saludar De acuerdo De acuerdo Este En realidad pues Yo Si también En algún momento Pues Me vi Pues en ese momento Pues Algo de nerviosito Porque cuando De dar el teléfono Darle a conocer Mi número de teléfono Pues porque En realidad Que uno tenga Pues muchos amigos Porque como dice Un dicho Mejor Cien amigos Y no Cien pesos en la bolsa Cien dólares en la bolsa Porque el dinero Se termina Pero los amigos Siguen Siguen Eso en realidad Tiene toda la razón Fíjense Porque Así es Uno muchas veces Necesita Como decimos Necesitamos De muchas cosas En la vida Pues que hacen falta Pero A veces también Nosotros necesitamos De algún consejo Sí, así es Necesitamos Allí de algunas Palabras de ánimo De los amigos Entonces Creo yo De que Pues Es algo que Pues uno siempre Toma en cuenta Y le agradece A las personas Que se toman Ese Tiempecito Y pues De darnos Ahí un consejito Así es Pues mi número Es Setenta y ocho Ochenta y dos Cuarenta y dos Cuarenta y tres Setenta y dos Cuarenta y dos No Perdón Me equivoqué Yo Yo lo voy a repetir Repítalo Setenta y ocho Ochenta y dos Cuarenta y dos Cuarenta y tres Ok Ese es mi número Por si hay Alguna amiga Es que yo lo quería Repetir pero yo Me equivoqué Que me quieras Saludar Bueno pues Entonces Como ya Escucharon Pues allí Mi esposa Ya dio Allí ese numerito Y pues Allí Los amigos Que se quieran Agregar allí Pues Al numerito Pues Bienvenidos Bienvenidos Fíjese que quiero mandar Un saludo Un saludo Ahorita usted tiene Todo Toda la oportunidad De saludar a los amigos Me veo No se ve muy oscuro aquí Fíjese Ah si se mira bien linda Yo siempre la veo Bien preciosa Donde quiera Fíjese que Quiero mandarle un saludo A un amigo Que hace poquito Pues Yo me he contactado Con él Ah si No me había contado Va Y Bien Ah De aquel amigo Ah ok Y me dijo Entonces amiga Quiero que me mandes Un saludo Me dijo Si le dije Yo se lo voy a mandar Le dije Y mi amigo es El gato de California Ok Entonces yo le mando Un saludo Y le quiero Este Decir pues Que Como le digo yo A pesar de la distancia Nosotros llegamos A ponerle Mucha Mucho cariño A las personas Mucho aprecio A las personas De igual manera Entonces pues Soy yo Roxana La que estaba Como que el gatito Quizás Todavía Sentía Una cierta Inseguridad De que usted Fuera Roxana Si así es Entonces Me dijo Que le mandara Un saludo Pues Y yo De todo corazón Le mando Un saludo Que Dios Me lo bendiga Siempre Y lo proteja Lo cuida Donde quiere Que se encuentre Exactamente Gatito Ya escucho Los saludos Allí De mi esposa Igual Aquí su servidor Que tiene aquí Ahorita la cámara Digamos así También Le manda Un Un gran saludo Pues también Allí Un Fuerte abrazo También Porque La verdad Este Yo Usted Pues Tampoco Lo conozco Pero sí Sé que Es un Amigo De René Amigo De De allí De los De los De la Marielita Amigo De los De José Pues amigos Allí De De mis Cuñados Les voy a decir También Porque Va Entonces Estamos ahí Un poquito En confianza Le agradezco Pues también A usted Por A veces Me manda ahí Saluditos Con mi esposa Decirle Pues que Siempre Pues Lo vamos a tener Aquí Presente En nuestro corazón Amigo Así es de que Con estas imágenes Nos vamos a ir Pues retirando De ahorita De este video Pero igual Luego vendremos Con más De Bueno De estas bonitas imágenes Así es que Nos vamos a ver En un próximo En un próximo ¡Suscríbete! Aquí, ya pepó